Este es nuestro tiempo amor Nada lo podrá evitar Acércate un poquito Ay, acércate un poco más Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo Nada lo podrá evitar Acércate un poquito Ay, acércate un poco más Clic, clic, clac, clic, clac Es nuestro momento, baby, one more time Clic, clic, clac, clic, clac Por fin se acabó la espera Clic, clic, clac, clic, clac Cuando estamos juntos todo se descontrola Clic, clic, clac, clic, clac Cuanto me gusta y me emociona Este es nuestro tiempo amor Nada lo podrá evitar Acércate un poquito Acércate un poco más Mi corazón se quita cuando estás cerquita Y pongo mis manos en tu cinturita Son como un enjambre Las ganas me pican Y darte mordisquitos en esa voz Y terminas mis clases Cómo me provocas cuando lo haces Estamos pasando por todas las fases Siento escalofríos de todas las clases Quiero estar junto a ti Respirar y sentir Deja que se pasen las horas Cierra los ojos que nos lleven las olas Un salto al infinito Contigo todo es más bonito Este es nuestro tiempo amor Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Este es nuestro tiempo amor Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo Nada lo podrá evitar No sabes lo que dieras si me dieras y dijeras tú Que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Me perdona si yo insisto que mi vida la quisieras tú Que de todas las estrellas que yo he visto la más linda tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la vez primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Tú, 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 tú Como tú, no habría problema en todos, como tú, como tú, la primavera, como tú, la vez primera, no hay nadie que me quiera, que lo veo tú, mi vida entera, tú, 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 mi vida entera, tú, 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 mi vida entera, tú, tú, tú. Tú, tú, mi vida entera, tú, 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 mi vida entera, tú, 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 tú. Si las noticias fueran como tú Y si las calles fueran como tú Y si mi jefe fuera como tú Y mis canciones fueran como tú